Bueno, buenos días a todos en este segundo día del seminario 16 de eficiencia energética en cursos avanzados Eduardo Torroja. La primera presentación de este segundo día del panel segundo sobre huecos nos la va a proporcionar Ángel Funcia Sánchez Pardo de Suco Ibérica. Ángel nos va a hablar de ventanas térmicamente eficientes, cuando quieras. Gracias. 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 Entonces, ya es el cálculo hay que hacerlo sobre la EN ISO 10077, ¿no? En el que se contempla esta parte. No me voy a extender en esta que realmente, bueno, pues escoger la norma e ir aplicándola, ¿no? Estas son las partes que nos corresponden. Entonces, la transmitancia térmica de la parte semitransparente, que es la U del hueco, la fracción ocupada por el marco, que es la UF, que es la que nos interesa, es por lo menos la que me interesa a mí. Bueno, esta es la transmitancia térmica, siempre ya se hace en vatios, metro cuadrado, grado, Kelvin. Realmente, a lo mejor tenía que haber empezado por ahí, pues la transmitancia térmica siempre es del calor al frío y es un coeficiente que contra más bajo sea el coeficiente, mejor. Bueno, eso estaba un poco implícito, ¿no? ¿Qué es la parte esta que nos puede interesar el valor de ese perfil de marco? Bueno, pues es la transmitancia que se utiliza, se hace sobre esta parte. Entonces, bueno, aquí como se ve, he cogido siempre en una ventana, pues hay una parte que es la parte del marco, la parte fija y esta la parte de hoja, ¿no? Bueno, aquí no voy a extenderme en esto, pero hay bastante tecnología para intentar, bueno, pues evitar la convención, la radiación, toda esta parte en las zonas que no debe transmitir, que esta es la parte, digamos, sintética, por decirlo de alguna manera, y estos son los perfiles de aluminio, ¿no? Entonces, toda esta parte es una parte que no puede transmitir o que tiene unos bajos coeficientes de transmisión térmica. Eso así un poco por encima, por no extendernos en cómo se puede llegar a calcular todos estos coeficientes y realmente cuando se ve una carpintería de aluminio, que es un poco lo que me toca, generalmente lo que vemos es la parte interior y la parte exterior que es de aluminio. Estos son los perfiles. El resto no es de aluminio. Incluso, pues ya se están haciendo carpinterías hasta con composites de fibra de vidrio para conseguir factores más bajos, ¿no? Entonces, en un principio, la idea es que esa transmitancia térmica que derrota en una línea, pues que generalmente se define bastante bien, cogiendo las cámaras del vidrio y trazando una línea en la que no haya un punto frío nunca, ¿no? Bueno, esto es una tecnología de diseño que nos va a influir cuando lo coloquemos en obra, ¿no? Bueno, se puede, yendo al cálculo este UF, pues hay varias maneras. Por norma la ISO de 10.077, generalmente también se puede hacer por caja caliente, es el hot box, y mediante unas tablas que también están en la norma, ¿no? No me voy a extender en la norma porque todo el mundo la podemos verla, ¿no? El método de la tabla realmente es mirar en las tablas de la norma, es un 30%. Hay un método de cálculo, que ahora veremos con qué fórmulas, y sobre todo para medidas estándar, que son las más habituales para este tipo de cálculos, no quiere decir que no se pueda aplicar cuando son medidas mucho mayores. Realmente, una ventana de 1,23 por 1,48 es bastante pequeña. Para nosotros, generalmente, es una medida que casi no utilizamos, es una medida bastante reducida. Bueno, esto es la aplicación de la norma. Voy mirando el tiempo. Sobre todo, es importante tener en cuenta en este valor el intercalario, si es de aluminio o si es de inoxidable. En fin, estos son valores para el UF, que no nos va a afectar, pero para el UW sí, o sea, para el UW sí. Y esto simplemente está en las tablas también, que se puede ver la diferencia entre utilizar un intercalario y otro. Esos valores también, como hablaba de utilizar una tabla, esto simplemente ha sido un corte y pega de la norma. Entonces, también, pues en función del UF y el UG, se puede sacar por tabla, ¿no? ¿Cuánto es esto de aplicación? Pues cuando no se tiene otro valor y otro medio, pues puede servir, ¿no? El ideal, pues es poderlo calcular en función de la necesidad que tienes. Pero bueno, este es un método muy simple cuando no se tiene ninguna otra fórmula para conocerlo. Realmente, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues aplicando la fórmula que está en la norma, por eso tampoco quiero extenderme, que esto vale, pues tanto para las medidas, digamos, que considera la norma estándar, que ya digo que son muy pequeñas, como para cualquier otro método de medidas superiores, ¿no? Cuando una ventana o una puerta tiene un panel, bueno, pues lo único que hay que hacer es agregar esos valores unitarios a la fórmula que teníamos vista, ¿no? Que es la parte que correspondería al panel. En tanto, el sí que aparece ahí, bueno, pues si no con vidrio hay un punto de unión entre los coeficientes del panel interior y exterior, también se tendría en cuenta, ¿no? Es que esto realmente se puede ver en la norma y tampoco quería extenderme mucho, quería aprovechar un poco el tiempo, ¿no? El tamaño, o sea, el método por el hotbox, por la caja caliente, realmente, bueno, es colocar una ventana entre dos cámaras y simplemente ver la transmitancia térmica del elemento que se está ensayando. Esto realmente es bastante exacto porque estás ensayando el elemento que vas a colocar, pero realmente, bueno, pues también es un método bastante costoso comparado con los que hemos estado hablando antes, ¿no? Pero si alguien quiere tener la seguridad, bueno, pues existe esta forma de hacerlo con la unidad que se va a utilizar. Si hay paneles, ya digo que se puede utilizar esto, incluso también hay que tener en cuenta, y voy tocando un poco así rápido las cosas, por ejemplo, por ejemplo, los barrotillos de acristalamiento, cuando en un vidrio tienes esos perfiles, digamos, que son más decorativos, ya me están dando el toque, bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta, pues se lo miran en la norma que está todo muy bien explicadito, mejor que yo, ¿no? Bueno, separador de acristalamiento era por ahí. También es importante que, además de las tablas que existen en la norma, se pueda utilizar los valores de ese intercalario que dan los fabricantes, que son bastante más exactos. Yo aquí he cogido uno de San Govén, entonces, bueno, ahí todos los fabricantes te pueden dar exactamente ese valor, ese coeficiente sí, con lo cual es más exacto. Para puertas, pues como hemos visto antes, el mismo procedimiento, ya corro. Bueno, una cosa que a mí me importa mucho, aquí he cogido, bueno, simplemente de la norma, he hecho un corte y pega, no he puesto nada más que un valor genérico, que al final lo importante, ¿cuál es? Es que para conseguir ese valor UF, simplemente tenemos en cuenta superficies y distancias. Entonces, digamos que es un valor que nunca va a cambiar si las hipótesis de cálculo no cambian. Entonces, es una cosa que nos dice muy poco, cuando hablábamos de eficiencia energética, un valor UF, pues nos da un valor, ¿cuánto dura el valor? Esa es la pregunta, ¿no? Y la pregunta es que una ventana tiene una funcionalidad muy importante, es que una ventana se abre y se cierra. Entonces, de poco nos puede servir el que estemos hablando de coeficientes térmicos de algo que no permanece invariable, puesto que se abre y se cierra. Bueno, esto simplemente es, bueno, una curva de ciclo de vida y es una cosa importante que deberíamos de tener en cuenta. Bueno, esto pertenece a un estudio sobre fachadas y ciclos de vida. Lo importante, ¿cuál es? Lo importante es que debemos de entender que hay una parte, un requisito que nos tiene que durar las prestaciones de lo que estamos colocando en una obra, que nos duren las prestaciones por el máximo tiempo posible. Ya corro. Bueno, para eso, bueno, hay una parte que es la parte superior, que lo mantiene, bueno, lo pide el código técnico de la edificación. Entonces, cuando hablábamos de que una ventana se abre y se cierra, tenemos que ver que esa eficiencia energética influye sobre la permeabilidad del aire, ¿no? ¿No? Influye eso la permeabilidad del agua, la atenuación acústica, el aislamiento térmico. El aislamiento térmico de algo que se abre y se cierra no es un coeficiente nada más, ¿no? Entonces, bueno, estos parámetros los exige el código técnico de la edificación, con lo cual son unos valores generalmente dados por un ensayo. Pero hay otra parte que a mí me interesa mucho, puesto que eso que se abre y se cierra depende de una valoración, que es, pues, un herraje, ¿no? Y en todas las ventanas hay un herraje. Entonces, bueno, ese herraje deberíamos también exigirle y mirarle para que esa eficiencia energética, por el periodo de vida de duración de la ventana, sea permanente o, bueno, vaya decayendo en función del uso, ¿no? Pero dure lo suficiente para que el ciclo de vida de esa ventana se mantenga. Entonces, hay valores, como es la fuerza de maniobra, es decir, qué esfuerzo necesitamos para mover, abrir y cerrar esa ventana. Hay una norma que está ahí indicada, la resistencia mecánica, la resistencia de aperturas y cierres, eso es importante. Bueno, hay antifracción, para antivala, hay un montón más, ¿no? Pero, bueno, aquí he seleccionado una pequeña parte que es esa fuerza de maniobra, es decir, cuando cada vez hacemos ventanas más grandes y las tenemos que utilizar todos, hay una parte que en la eficiencia energética a lo mejor no hemos tenido en cuenta o debemos de tenerlo en cuenta, es el confort de uso y el confort desde parte del usuario. Al final, todos somos usuarios de ventanas, ¿no? Y hablar a un usuario habitual de coeficientes térmicos, pues, igual no lo entiende mucho. Ahora, cuando abre y cuando cierra cada vez ventanas más pesadas y más grandes, sí que le importa mucho, ¿no? Pues, esa fuerza de maniobra, bueno, hay un hecho, simplemente he recogido de esa norma unas valoraciones. Resistencia mecánica, ¿cuánto tiene que aguantar para que no se deforme? La resistencia de aperturas y cierres, esto es un tema importante, ¿no? Si ese ensayo… Bueno, ya sí que me echan fuego. Bueno, simplemente quiero decir que ese ciclo de aperturas y cierres, cuando tú tienes un ensayo testado, por ejemplo, a 20.000 ciclos, con una media de tres aperturas casi son 18 años de utilización, con lo cual ese ciclo de vida se extiende. Bueno, todo eso que influye también, pues, para que todo eso funcione, no es solo coeficiente térmico, es como se hace. Las juntas, los herrajes, que el peso de la ventana y el cierre esté todo, bueno, pues, de alguna manera, todo en la misma mano, ¿no? Y otra cosa muy importante, que como esto está publicado, pues lo pueden ver todos, es la puesta en obra. El coeficiente térmico también influye en la puesta en obra. Podemos hacer la mejor ventana del mundo, con los coeficientes térmicos mejores del mundo, pero si el herraje no es bueno, si las juntas no están bien puestas, si luego lo colocamos en obra con aquel cordón de silicona que se suele poner siempre, pues, entonces, creo que hemos fracasado en la eficiencia térmica de la ventana y, sobre todo, que el usuario no va a obtener por lo que cree que ha pagado. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdona por lo apretado del tiempo, pero son muchas intervenciones. Normal. Y queremos dar paso...